¿Qué onda? ¿Cómo están? Como yo sé que a ustedes les encantan los cheesecakes y a mí también me encantan los cheesecakes y es más, ¿a quién no le encantan los cheesecakes? Mi amor, ¿cuál es tu postre favorito? No, es el cheesecake, hoy se me tocó hacer uno pero sin horno y sin batidora, mega, ultra, duper fácil, así que quédate viendo este video para que sepas cómo hacer estos mini cheesecakes Estos son todos los ingredientes que necesitas pero recuerda que siempre te los dejo abajo escritos Lo primero que vamos a hacer es poner las cuatro barras de queso crema que estén así aguaditas a temperatura ambiente Y como es una receta sin horno, normalmente las personas que no utilizan el horno, tienen mil cosas guardadas en el horno, no tienen batidora Nuestra batidora va a ser un tenedor y el chiste es que como que la convirtamos en toda una crema, así con paciencia Si tienes batidora, pues obviamente pasarlo con la batidora, va a estar más fácil, pero si quieres hacer brazo, un letter club Ya que tengas así, súper aguadito, todo y cremosito, le vamos a agregar la media taza de azúcar Y le vas a seguir mezclando y mezclando hasta que te quede integrado Ya lo mezclé con el mismo tenedor, pero si tú tienes un batidón, luego va a ser más fácil O sea, no que así que no se pueda con el tenedor, pero con esto lo vas a hacer como tres veces más rápido En otro tazón, aparte vamos a mezclar los tres huevos, la taza de crema ácida o puede ser media crema también O crema de leche, no sé cómo le digan donde tú vives, dime cómo le dicen Y esto es opcional, son tres cucharadas de fécula de maíz o maicena Pero si no se la pones, si va a quedar, no te preocupes, ok Vamos a mezclar, espérense, primero la maicena con los tres huevos Para que esto se haga una mezcla homogénea Háganlo con un tenedor mejor Se van a sentir así como haciendo un rico desayuno, huevos revueltos, un omelette Pero bátale, bátale, hasta que ya no se vea nada la maicena por ahí Después le van a agregar a esta mezcla la crema ácida Ahora sí agreguelo a la mezcla que tiene solo queso, crema y azúcar Y a mezclar todo A mezclar todo Ya que lo hayas mezclado lo vas a separar en tres partes iguales Y vamos a convertirlo en napolitano con nada más y nada menos que Nesquik Si así te lo encuentras en el supermercado Para los que no sepan que es Nesquik es como un polvito para preparar bebida de sabores Entonces vamos a agregarle a cada porción Y vamos a mezclar y mezclar y mezclar Después los vamos a meter a bolsitas de plástico Y te voy a enseñar un truco para cuando quieras agregar una mezcla a una bolsita Solamente ponla en un vaso Y así no vas a ser cochinero ni nada Y va a estar limpia tu cocina Y no vas a tener que lavar la losa Mentira, sí la vas a tener que lavar Vas a necesitar un molde como este que mida unos 24 centímetros de diámetro Más o menos Puede ser cuadrado, circular, triangular De corazón, como tú quieras Y vamos a cortar papel encerado Pero lo vamos a cortar un poquito sobradito O sea que le quede un poquito así Aquí como ven Lo vamos a pegar con un poquito de aceite O con mantequilla yo lo voy a pegar Un poquito por abajo Pegamos el papel Y también por los lados Y por abajo también, pues de una vez Para que nada se quede pegado Ahora sí empieza el truco Vas a cortar la puntita de la bolsita Y vamos a empezar con el de chocolate Solamente tenemos que cubrir todo el molde Y con una cucharita vas a expandirlo bien, bien, bien Hasta que quede toda la parte de abajo bien cubierta Después sigamos con el de vainilla Es hacer exactamente lo mismo Y otra vez vamos a emparejar Pero tengan mucho cuidado porque No se deben de juntar los colores O sea, que no se vaya a juntar el de vainilla con el de chocolate Es solamente como por arriba, por encinita, suavecito Y por último, haz lo mismo, pero con el de fresa Después lo cubrí súper, súper bien Para que no le entre nada de agua Así con papel aluminio Ok, para hacer nuestra cocción a baño María Necesitas una súper olla bien grande No ocupa ser gigante O sea, lo que necesitas es que esté más grande que tu molde Para que quepa adentro Y vamos a agregarle agua Tienes que cubrirlo como hasta tres cuartas partes Nada más que no vaya a caer arriba, ¿no? O sea, como tres cuartas partes del molde Ahí ya empezó a flotar Vamos a prender esto a fuego medio Y lo vamos a tapar Y dejar ahí Algo súper importante para que no les dure cosiéndose ahí como un siglo entero Tienen que hacerlo en el quemador grande O sea, yo lo estoy haciendo en un quemador así En este no lo vayan a hacer En este sí Como a los 40 minutos más o menos todavía no va a estar listo Pero lo más seguro es que el agua se les consuma toda Porque como siempre está evaporando Entonces tienen que volverla a poner hasta como tres cuartas partes No se asusten, no pasa nada Vuelvan a cerrarlo Y síganlo cocinando Después de una hora y media Más o menos Eso fue lo que me duró a mí Se me volvió a consumir el agua Pero ya no lo volví a llenar Ya lo apagué Porque chéquense cómo es que se ve Cocidito Eso quiere decir que ya está Voy a esperar a que esto se enfríe por completo Lo voy a volver a tapar con aluminio Y lo voy a meter al congelador más o menos Como por dos horas O si no, al refrigerador toda una noche Ya lo dejé dos horas en mi congelador Y chéquense cómo está Está súper firme Nada que ver cómo estaba hace dos horas Y lo que van a hacer primero Es pasar una palita así plana Por toda la orilla Para primero despegarlo del molde Ya más fácil voltearlo Necesitas también dos así platones o charolas grandes Primero lo vamos a voltear una vez A lo mejor puede ser un poco complicado No fue nada complicado Pero si ustedes batallan de que se haya quedado pegado Solamente pongan así como en posición así el pastel Y le hacen así, 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 así Hasta que lo volteen y le peguen Hasta que caiga así como esto Ahora le voy a despegar el papel encerado Con cuidadito Que todo se venga Para que no tenga nada el papel Lo volvemos a voltear ¡Tarán! Listo Y yo voy a utilizar un cortador así Para galletas redondo Porque lo que quiero hacer es hacer como mini postres Si lo haces en un molde cuadrado Puedes cortar cuadritos Pero a mí se me atojó hacerlo circular Miren, solamente Lo marco Lo saco Luego lo vuelvo a sacar así Con cuidadito Y ¡Tarán! Ya tenemos uno Para decorarlos esto es opcional De hecho lo puedes dejar así O inclusive puedes dejarlo así como estaba Así todo grande Y cubrirlo con cremas como estas Que están súper fáciles y prácticas Y la verdad a mí se me hacen muy ricas Los venden en tiendas de materias primas de repostería Solamente Echas Lo que necesites Lo bates Y después yo lo voy a meter a una manga pastelera Con duya número 21 Y le voy a hacer churritos Pero también como les digo El grande lo pueden cubrir Y decorar con chispas Y ya tendrías como un cheesecake grande Y vas cortando la rebanada Pero a mí se me atojó hacerlo así Solamente le voy a hacer así Un pequeño churrito Lo que sigue es totalmente opcional No vayan a decir Oye Gris Pero si yo no tengo eso No se preocupen Esto es porque yo aquí me estoy emocionando Pero pueden comprar cualquier chistita O espinko De los colores que ustedes quieran A mí se me atojó usar azúcar de colores También en las tiendas de materias primas las venden Y se me atojó usar en especial Rosita y amarillo Y chéquense Se ve súper padre Porque le da como un efecto Siento como que brillara Así como si brillara bien bonito Vean Un poco de rosa Y un poco de amarillo De hecho los venden separados Pueden comprar nada más rosa y amarillo Oh se ve súper bonito Y listo Ya tienes unos mini ¡Gracias! Ahora sí El momento que todos estaban esperando Bueno Todas las personas que se toman su foto Con los postes que hacen Y que me mandan sus fotos Así como ellos No sé ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No sé ¿Qué? No entendí ¿Qué estaba haciendo otra vez?